Y ellos son algunos de los emprendedores de la ciudad de Santa Fe que como sabemos no pueden llevar adelante su actividad desde hace una semana y media cuando se conocieron las últimas medidas. El domingo pasado estuvieron juntando firmas en la costanera, hoy las acercaron a casa de gobierno. Vamos a mencionar, lo dicen ellos en realidad que un gran porcentaje son trabajadores informales que no reciben ningún tipo de ayuda y que encuentran en las ferias la única manera de generar ingresos. Emprendedores de la ciudad se dieron cita en la Plaza de Mayo. Frente a la sede de gobierno expresaron el rechazo a las últimas medidas restrictivas que les impiden poder trabajar y en este sentido elaboraron un documento. Para ellos la labor que realizan no representa un riesgo sanitario. Bueno, nos manifestamos obviamente porque estamos en total desconformidad con los decretos que viene sacando el gobernador y pedimos que nos tengan en cuenta porque nosotros, que es justamente el Paseo Costanera, es un paseo donde está conformado por cuatro instituciones, 300 familias en 500 metros donde cumplimos todos los protocolos con dos metros de distanciamiento. La gente que concurre a la feria es controlada también por el municipio y por nosotros. Por lo tanto creemos que la circulación del virus ahí es casi, no tiene chance y la economía de estos decretos está totalmente parada. La nuestra no recibimos ninguna ayuda ni tampoco ninguna contención económica, que no la queremos. Nosotros lo que queremos es trabajar, obviamente. Así que bueno, hemos hecho una sentada el día domingo, hemos juntado firmas y hoy, bueno, traemos el petitorio al señor gobernador para que nos tengan en cuenta en el próximo domingo, sabiendo que vienen unas complicaciones, obviamente adversas, con respecto a la pandemia que viene creciendo. Para ustedes básicamente en esos lugares no hay riesgo sanitario. No, 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 es una superficie totalmente controlada, es como una gran burbuja porque, vuelvo a reiterar, desde, como siempre digo, desde el mostrador para atrás, los expositores, todos con protocolos, y del mostrador hacia afuera, la gente que transita es controlada, tanto por nuestra gente, que lleva medidor de temperatura, alcohol en gel y barbijos para repartir, y también ayuda también desde el municipio que también hace su aporte. Si no tienen respuestas, ¿ustedes qué van a hacer? Bueno, la verdad que la situación nuestra ya está tocando fondo, así que si no tenemos respuestas, no nos queda otra que ir y presentarnos y armar. Primero yo soy Ana Poletti, soy de la Plaza Pueyrredón, que es una plaza que hace 43 años que está funcionando, la situación es innegable, digamos, lo que yo por ahí veo es la falta de coherencia con respecto a las líneas políticas que se bajan, es decir, si vos salís a la noche, ves los bares, realmente no se respeta el protocolo. Además, que esté la plaza con los integrantes de la feria implica que la gente circule. Si vos vas el domingo a la Plaza Pueyrredón vas a ver que hay un montón de grupos, sentados, apostados, digamos, o sea que en verdad no se produce la circulación, todo lo contrario, es decir que no hay una coherencia con respecto a... Muchos de los compañeros de la plaza viven solamente de lo que producen y además se niega de que el artesano sea un productor, digamos, en general es como algo visto como un hacer menor, digamos, ¿no? Entonces también eso me parece un poco triste. ¿Cuál es la situación de los emprendedores de la plaza hoy? Es caótica, digamos. Yo en realidad veo que es muy precaria la situación, además son trabajadores no formales, entonces no tienen acceso a un montón de cuestiones del sistema como la salud, además de tener que parar la olla, como quien dice, ¿no?